El pasado 20 de diciembre, en las Cortes de Aragón echábamos de menos un proyecto de presupuestos para 2017. Casados de esperar, desde Podemos decidimos enviar al Gobierno una propuesta para incluirla en esos presupuestos. Bajo el paraguas de 5 retos para Aragón, desarrollamos 5 medidas para crear empleo en algunos de los sectores más castigados por la crisis. Propusimos medidas para la cultura y el empleo joven, para la construcción y para cuidar mejor a las cuidadoras en el área de dependencia, para infraestructuras educativas y también para ayudar a municipios y comarcas. Todas ellas sumarían, en las cuentas de este año, 135 millones de euros. Finalmente, tras dos semanas más de parálisis, ha llegado la esperada respuesta del Gobierno. Esperamos que uno de los propósitos del Gobierno para este año sea hacer sus deberes y traer unos presupuestos a la altura de lo que le demanda la ciudadanía aragonesa.